La expresión en inglés, Big Bang, literalmente significa gran banda. Hace referencia a un grupo amplio de músicos de jazz que tocan conjuntamente. Una Big Bang es la máxima expresión musical de todos los estilos de jazz y tocar en este tipo de orquestas es una experiencia inigualable. La Big Bang del Liceo Krista Maculiff, dirigidos por el profesor José Vergara Barros, acompañados por la profesora Natalia Canales Canales, encargada del proyecto de batería. En esta oportunidad, interpretarán Movies, La Tempestad y Born to be Wild. Invitamos también a los estudiantes de cuarto año medio, que son parte de la Big Bang, a tomar sus posiciones. ¡Gracias! 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 un fuerte abrazo invitamos también a los estudiantes de cuarto medio a volver a sus lugares